Un joven expuso a través de redes sociales la triste situación por la que pasaba su padre y es que le hicieron un pedido de 1.500 manzanas para después cancelarle y quedarse con una pérdida de 12.000 pesos. A través de redes sociales, Luis Álvarez, su hijo, posteó la situación por la que pasaba su padre, pues él se dedica a la venta de manzanas cubiertas de caramelo, por lo que le hicieron un pedido de grandes cantidades. 1.500 manzanas listas le quedaron a Enrique Villalpando cuando le cancelaron el pedido sin más. Buenas tardes, amistades, para ofrecerles manzanas con caramelo a 8 pesitos, ya que le hicieron un pedido a mi papá de 1.500 manzanas y a la media hora se las cancelaron y pues si nos pudieran ayudar para que recupere algo de lo que invirtió, se los agradecería de corazón. Agregó el joven, junto con unas imágenes donde se puede ver a su padre creando las manzanas, por lo que su hijo decidió difundir lo sucedido en redes sociales, a lo que poco tiempo después se volvió viral. Miles de personas preguntaban dónde podían conseguir las manzanas, incluso se ofrecían a comprarlas en grandes cantidades y hacerles más pedidos, por lo que no tardaron en vender todo el producto que creían perdido.